¡Seremos nuestra dieta! En esta juventud, hoy Robert se ha convertido en más aún un ejemplo para las luchas de la juventud. Esos ideales bolivarianos y chavistas que él llevaba y era fiel, esta juventud se compromete a ser leal a esos ideales, que eran los mismos ideales de Chávez, los mismos ideales de Bolívar. Y en esa lucha nosotros estamos comprometidos, somos una juventud resiada con todos y cada uno de esos ideales. Aquí está la juventud comprometida a seguir el legado de Chávez. Un joven que entendió que construir la hegemonía de la revolución era lo más trascendental, que no era un cargo. Y por eso siempre luchó por hacer irreversible el proceso revolucionario. Esta juventud hoy asume el legado de Robert, que es el mismo legado de Chávez, que es el legado de Bolívar, que es el legado de Huaycaipuro. Y lo asumimos como bandera para seguir construyendo la revolución bolivariana en todos los espacios. ¡Vamos a ir a morir! ¡Alta, muy alta, con más violencia nacional, y que viva el socialismo, carajo! ¡Vamos a ir a su chavo! ¡Ordene, ordene sobre este frente, que luchará junto al pueblo, hasta la victoria siempre! ¡Y que viva el socialismo, carajo! ¡Y que viva el socialismo, carajo! Día a día se ve con ventidad de su indurable amor hacia el ser más consciente. Y vas venciendo por ella, hombre, tentado ante su piel de color, que hoy se distingue en humano. ¡Tan menos, tan humano, que corre entre la tierra y el cielo de los hombres! Su pensamiento, su espíritu, su combatividad, su ejemplo, su coherencia entre el decir y el hacer, nos ha marcado a cada joven revolucionario y a cada joven revolucionaria. Es por ello que hoy siento que Robert no ha quedado en el camino de la revolución, sino que se ha convertido, se ha multiplicado en la voz y en el actuar de cada uno de nosotros y de nosotras. Es así como decimos que Robert sigue iluminándonos, ese camino marcado por nuestro comandante Chávez. Porque con el ejemplo de Robert vamos a seguir nosotros la lucha. ¡Y vas venciendo por ella, hombre, tentado ante su piel de color, que hoy se distingue en humano! Robert fue uno de los muchachos que Chávez lo formó como un joven. Pues como a Robert lo formó Hugo Chávez, nosotros somos jóvenes ahora formados por Nicolás Maduro. Bueno, no van a seguir callando, pues esta juventud van a salir. No vamos a salir con armas, vamos a salir con alegría. Porque esta tristeza, el dolor nos ha hecho más fuertes y hemos sido fortalecidos. Militantes jóvenes, activos, vamos a defender, vamos a seguir el legado de Robert. A Robert no lo mataron, Robert sembró una siembra dentro del corazón de cada uno de nosotros como jóvenes de la militancia. Si luché por libertad, si morí, si vencí. Si viví para cantar, si soñé, si creí, si Simón me acompañó entre montes y ciudades. En la esperanza, en la soledad, si nací para amar, si elegí mi porvenir y el nombre de mi patria, si encontré lo que perdí. Sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí. Robert Serra fue ese muro y ese muro hoy vemos cómo se ha sembrado para dar ejemplo a la revolución y a la juventud venezolana de este país para garantizar la paz y el bienestar de nuestra población. El mensaje de nuestra juventud es que se mantenga firme, en paz, en armonía para continuar el legado de nuestro comandante Chávez y de Robert Serra. No importa un cargo, importa es la preservación y la irretroactividad de la revolución. La revolución es irretroactiva, es decir, no va hacia atrás, va hacia adelante para garantizar el bienestar de nuestra población. Si nacimos para amar, si elegimos el futuro y el nombre de la patria, si logramos nuestro triunfo. Sigamos juntos, sigamos juntos, sigamos juntos. Nuestro hermano Robert, que es hermano en Chávez, que persistirá su idea, su razón y su verdad, viva en los corazones de todos los jóvenes patriotas venezolanos que queremos un país, una nación y un mundo mejor. Era sencillamente, como definió el gran poeta Mario Benedetti, a nuestro presidente Marti y también Salvador Allende, una voz modesta y taladrante, la voz de la sencillez, de la humildad, de la gente joven que cree, que siente, que sueña, que vive transformando, que crea esa voz humilde y modesta, como dice Benedetti, y que está ladrante porque va acompañada de verdad, de razón, de firmeza, de entereza, de talante. Este es Robert Serra. El mensaje sencillamente se mantendrá. Robert vivo entre todos nosotros porque Robert es una verdad de este país que dice simplemente que la gente joven de esta generación de oro se merece un país mejor y lo vamos a construir, lo vamos a hacer. No solo lo vamos a soñar, sino que trabajaremos para que sea una realidad. A Robert es ser valiente. De hecho yo me atrevo a decir que sus últimas palabras no fue pidiéndole clemencia a su verdugo. Estoy casi seguro, conociendo lo que sus últimas palabras fueron viva Chávez, viva la revolución, viva la patria. Que prefería morir de pie que vivir arrodillado. Creo que esas fueron sus últimas palabras. Serra, tú eres candidato aquí, ¿no? Electo por la base, además. Sí, como en todos los circuitos del país, presidente, porque además este partido nuestro dio una demostración histórica. Y usted decía en algún momento, presidente, un dato importante. Usted dijo antes de la campaña interna, nos la jugamos con las bases. Luego nuestras bases, en algunos casos como el del circuito 2, dijeron nos la jugamos con la juventud. Y ahora, presidente, debo decirle, en nombre de los tantos jóvenes que resultamos electos el 2 de mayo, que nosotros nos la jugamos con Chávez y con la revolución bolivariana durante toda nuestra vida, porque creemos en él un proyecto necesario. ¡Cávez vive! 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 ¡Cávez vive Yo quiero hablarle en cuatro roles muy brevemente, como comandante, presidente, aquí tiene un ejército de venezolanos y venezolanas a sus completas órdenes, que creemos en usted eternamente. Quiero hablarle, presidente, como padre de nuestra generación, de esa generación que hoy represento y que tiene mucho que agradecerle, porque municipalizó la educación, porque llegó la educación a donde era impensable, presidente, porque ha creído en la juventud no para pegar propaganda, sino para formar parte del desarrollo de esta patria. Por eso, como padre, presidente, quiero decirle que estamos orgullosos de usted. Quiero hablarle, presidente, como amigo. Y alguien me llamaba hace un rato y me decía, hermano, voy a Chávez a ciegas. Bueno, quiero decirte, Chávez, que esta juventud va a ti, que creemos en ti, pana, que estamos seguros de usted, presidente, que sabemos que esto es nada para lo que usted se merece. Y quiero hablarle, presidente, sobre todo, como líder de este país en el cual nací, como líder de mi abuela, de mi mamá, de mi papá y de toda mi familia. Quiero decirle, presidente, que los hombres como usted se crecen en las adversidades, que los hombres como usted dejan de ser hombres para convertirse en pueblos, presidente. Y que estamos aquí, resteados con usted, solo, presidente, y únicamente hasta la victoria de esta patria. Presidente, que Dios me lo bendiga siempre, que la chinita me lo proteja y que siempre todo le salga bien. Cuente incondicionalmente con nosotros, comandante. Sobre el vientre fuerte, buscando la vida, en la guitarra madre.